Y canta con sentimientos que rimo mi viejo Los Romeos De la cumbia Así, 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 así no más Y te voy a andar rogando Y que estuviera tan buena Eso Que me la paso tomando Y así será hasta que mueva No hacen falta tus deprecios Cuando ando en la borrachera Que aguante tus deprecios Y que estuviera tan buena Si te entregué mis amores Y nunca te falto nada Es más allá de rencores Yo me largo a la parranda Ahorita le jalo a la banda Y agarro la fiesta por tres días seguidos Y si borracho te busco No me abres la puerta Que vuelvo contigo Y volver contigo era broma Y quien te mandó a hacer sangrona Y ni que estuvieras tan buena Y ni que estuvieras tan buena Desde la nueva región de Chile Y que estuvieras tan buena Y si te vuelvo a buscar mi amor 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 Y si teقول